No se nada de la izquierda, sin embargo, en las visitas de López Obrador es innegable que sí va la gente. Ahora, ¿qué pasó con el movimiento? ¿Qué pasó con el PT? ¿Qué pasó con Convergencia? ¿Qué pasó con esos candidatos, Gerardo? Aquí no pintaron, en la península, pero les dieron una bambalina fatal. Mira, no deja de ser una ironía que los tres candidatos de la coalición PT-Convergencia que ganamos en todo el país, son los tres de Estapalapa, somos los únicos que ganamos de mayoría, y somos los únicos donde no se llamó a votar por nosotros. O sea, Andrés Manuel sí nos apoyó, sí se metió, pero el llamado preciso no se hizo nunca. ¿Eso qué quiere decir? Que había buenos candidatos. Se dieron conexiones. Bueno, yo creo que se dieron varias cosas, ¿no? La primera... El otro tercero es... Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas. Yo creo que tuvo mucho que ver, no solamente los candidatos, sino que el movimiento de López Obrador es un factor vivo que está en muchas partes, y que supieron distinguir o supieron identificar a los candidatos que venían del movimiento. ¿Qué le ha dicho López Obrador a usted sobre su triunfo? Me llamó un día después, el día 6 de julio, para felicitarme, que había sido un triunfo exitoso, triunfo histórico. La gente reconoció el triunfo, reconoció a la gente que ha trabajado. Entonces, Obrador, muy contento, muy contento, me llamó, me llamó, me dice, felicidades, Juanito, ganamos, ganó usted. Y pues ese triunfo es de todos, no más mío, es de Clara Brugada, es del Partido de Trabajo, es el triunfo obradorista, y por qué no el triunfo del pueblo de Iztapalapa y del movimiento obradorista. Todos hemos estado luchando ahí, la Resistencia Civil Pacífica hizo mucha presencia, nos apoyaron allá, tocando casa por casa, apoyarnos a todos, y pues gracias a eso y gracias al apoyo de Andrés Manuel López Obrador y de Juanito, que fue su granito de arena, porque también yo llamé a votar por el Partido del Trabajo, el Partido del Trabajo fue lo que dio el éxito en Iztapalapa. Y de ahí sacamos a los traidores. Y ahora el pueblo de Iztapalapa y el pueblo de México, pues la está gozando, está bien y está contento por el triunfo. ¿Está usted consciente de que Iztapalapa se convierte en un trampolín para López Obrador? Yo soy consciente, pero más bien le va a dar el triunfo dentro de tres años a Andrés Manuel López Obrador, a la Presidencia de la República. De ahí va a sacar todos los votos para la Presidencia. No, 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 si es suficiente, con todo, y que Iztapalapa está muy poblada. Pero de ahí va a sacar una gran cantidad de votos. ¿Y cómo le queda a Marcelo? Muy bien, la llevo bien con él y también me felicito. ¿Ya habló con él y ya le dijo que va a renunciar? No, no he hablado con él, él nomás me felicitó, me felicitó a este... también un día después de las votaciones y me felicitó hoy en la mañana por ser el día de mi cumpleaños, me habló en la mañana para felicitarme. ¿Hoy? Hoy, hoy, 17 de julio. ¿Cuántos años cumple? 51 años. Bueno, imagínese a los 51 años. Es felicitado por el jefe de gobierno de la capital del país, el encargado de la gobernabilidad de la ciudad más poblada del mundo. Tiene usted en sus manos un presupuesto amplísimo, como corresponde a una delegación con tantos habitantes. ¿Va usted a firmar, de veras, si se va a ir? ¿De veritas? Sí, sí, sí. ¿No se le atora? Es un compromiso que tengo con Andrés Manuel López Obrador, con el movimiento, con Clara Brugada y con el pueblo de Iztapalapa. Y estoy comprometido. ¿Y a poco nada más le va a decir, bueno, ahí está, ahí te dejo y yo me voy? No va a ser director de obras, no va a ser director de mercados, no va a ser subsecretario o subsecretario, como subdirector de gobierno, subdelegado de gobierno es, ¿verdad? En Iztapalapa. No va a ser jefe de la policía, ¿nada? No. ¿Nada, nada, nada? En Iztapalapa dejaré a Clara Brugada que gobierne solita, lo va a hacer muy bien y espero que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo. Pero usted va a tener entrada sin tocar. Yo digo que sí, me permitiré, Clara, y apoyarla, ¿por qué no? En los problemas de Iztapalapa. ¿Va a llevarle a sus recomendados? No, 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 recomendados no, pero espero que... ¿No va a usted asesorar? No, para nada, no, para nada, no. ¿Le van a pagar una lana mensual? No, para nada, no. ¿Nada? ¿Así de buenote es usted, Juanito? Ahí fíjese que no se la creo. Bueno, yo espero que... A ver, mire, tiene usted muchas arrugas para tener 51 años. ¿Son de reírse de felicidad por la vida que tiene? ¿O son de plano de burlarse de la gente y se quiere burlar de nosotros? No, no, al contrario, eso me lo va a hacer el pueblo de Iztapalapa, me lo va a hacer el pueblo de México porque es por el movimiento obradorista, estamos luchando por el cambio en México. ¿Qué estamos viendo? ¿Una camada de gente honesta? ¿Una camada? ¿Una camada? Bueno, yo creo que sí, yo creo que, bueno, es que es precisamente la autoridad moral que tenemos para hablar. Creo que eso sí es. ¿Tú vas a dar una lanita de tu dieta? La mitad, la mitad de mi sueldo, yo de renunciar. ¿Te vas a ir por la de Puebla? La mitad, sí, la mitad de mi sueldo, yo en campaña dije que la mitad lo destinaría a obra en el distrito de Iztapalapa, acabo de empezar otra vez los recorridos el día de ayer y volví a decirles, ¿la mitad? Yo también, yo creo que sí es algo, es la mitad, yo creo que sí es algo que nosotros hemos venido. Oigan, ¿están seguros? Sí. Les voy a dar este corte comercial para que lo piensen. Porque la verdad es que. Mira. Yo lo dudo. No, ya está. Mira, con todo lo que los, me caen muy bien y, bueno, les creo todo, pero, pero esto sí, la verdad. ¿Usted se los cree? Sí, queremos ser. Mira, con todo lo que los, me caen muy bien y, bueno, les creo que sí, la verdad es 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 que sí, la